12 acertijos de supervivencia para mantenerte vivo. No os vayáis de este vídeo, no vaya a ser que os muráis aquí ahora mismo. Yo lo voy a ver por si acaso, no quiero morir. Tengo lista ya la libreta, vamos a ver acertijos y vamos a ver si acierto los 12 acertijos. Tienen pinta de ser muy difíciles. ¡Empezamos! ¿Estás listo para poner a prueba tus habilidades de detective y supervivencia? Estoy listo. Te ayudarán a desarrollar habilidades para resolver problemas y ser más inventivo. Vale, vale, vale. Obtienes un punto por cada caso resuelto. Perfecto. Voy a hacer los 12. ¿Un premio? ¿Que gano un premio? Vamos a ver si es verdad, vamos a ver. Lo voy a acertar todo. Me han dicho que gano un premio. Desaparición misteriosa. Vale. Sara salió una noche y dejó a Amy durmiendo en el sofá. Vale. Cuando regresó, Amy se había ido. Vale. Pero su teléfono estaba en el sofá. El último número marcado era el 6444 5533. Vale. Sara sospechaba que tres personas podrían estar detrás de la desaparición de Amy. Vale. La prima de Amy, Tina, su vecino Mike y el hermano de Amy, Luke. Cuando... El hermano, la prima o el vecino. Está difícil. Analizaron el número de teléfono y descubrieron quién era el culpable. Vale. A ver cómo... Tienes siete segundos para resolverlo. No me jodas que ya. No me jodas que ya. No puede ser, ¿verdad? ¿Cómo que ya? Es que no me han dado datos. Necesito más datos. No me han dado datos suficientes. Vale. Sabiendo el número, debería ya saber quién es. No tengo ni idea, bro. No tengo ni idea. El azar me va a ayudar. Digo que es Mike. Mike, el vecino. El vecino. No creo que alguien... Mike, el vecino. Fue Mike. Amy usó el teclado de escritura T9, lo que significa que tuvo que presionar cada número varias veces para obtener la letra indicada. No tengo ni idea de cómo lo han hecho, pero es Mike. Un punto. Vamos. Ya empezar estos vídeos de acertijos con un punto, os digo yo que es muy difícil. Números forman la palabra Mike. Ah, vale. O sea, el 6 es la M, el 4 cuatro veces es la I, el 5 dos veces... Vale, vale, vale. Lo he entendido. Ha acertado el primero, ¿eh? Oliver estaba navegando en su yate cuando algo salió mal. Su barco se hundió en medio del océano. Vale. Después de nadar durante horas, el hombre se despertó en una isla desierta. Estoy tenso. Después de mirar alrededor, vio a dos hombres. Bueno, ahora no estaba tan desierta, ¿no? Eran isleños que querían mantener a Oliver encerrado en una de las cuevas de la isla. Vale. Venga, va. Oliver estuvo de acuerdo, pero les pidió que le concedieran un último deseo. Cuidado el deseo, ¿eh? Lo liberaron. ¿Cuál era el deseo? ¿Cuál era el deseo? El último deseo y lo liberaron. Eh, pero dame, dame respuestas, déjame. ¿Cuál era el deseo? Un último deseo. El deseo es que le liberen. Yo me imagino a este hombre, a Oliver creo que se llamaba. Dadme un último deseo, por favor, liberadme. Y lo liberaron. Ese es el deseo. A ver. Venga, va. Él dijo, estoy de acuerdo, pero solo el más inteligente puede encerrarme allí. ¿Verdad, nigga? Se lo inventan, se lo inventan, se lo inventan. ¿Qué queréis que os diga? Inventada, padre. Aquí podría haber respondido cualquier otra cosa. El que ha hecho el vídeo aquí dice, ¿cuál era el deseo? Venga, va. A ver si lo aciertas. Ah, pues pidió, eh, pidió que lo devolvieran a casa. Eh, me os la habéis inventado. ¿Me estoy enfurrando? Vale. Susi y Jason habían estado casados por 10 años. Vale, 10 años. Un día Susi se fue de viaje de negocios. Vale. Tuvo que permanecer fuera de casa durante dos días. Vale. Tan pronto como regresó, Jason se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Qué andaba mal? La mujer que lo abrazaba no era su esposa. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que Jason lo supo? ¿Por qué lo supo? ¡Por el anillo! ¡No lleva el anillo! ¡No lleva el anillo! ¡No lleva el anillo! ¡No notaba el anillo en el dedo! Veréis, veréis. Esta sí, eh. Susi siempre llevaba su anillo de bodas y la mujer que pretendía ser ella no tenía uno. ¡A tope! Tampoco tenía una línea de bronceado en su lugar. ¡Dos bien! Oh, realmente era Susi, pero regresó después de una cirugía de nariz usando su anillo de bodas para apagarlo. Podría ser. Nada, el anillo, el anillo. ¡Vamos bien, eh! ¡Vamos bien! Un anillo me lo creo, eh. Venga, estación de esquí. Una investigadora privada decidió pasar unas vacaciones en una estación de esquí en Francia. Vale. Mientras esperaba en el vestíbulo, el gerente del hotel anunció que estaba buscando algunos traductores. Vale. Necesitaba ayuda con documentos importantes. Vale. Tenía personas que hablaran en diferentes idiomas. Katie se ofreció a ayudar con el proceso de contratación. Maya dijo que vivía en Alemania y sabía el idioma alemán. Ok. Rob dijo que una vez vivió en Singapur y hablaba mandarín con fluidez. John dijo que había pasado una década en Brasil y hablaba brasilero. Ok. Katie inmediatamente le dijo al empleado que uno de los solicitantes estaba mintiendo. ¿Puedes averiguar quién era? El de... El que habla mandarín. No sé quién era. El que habla mandarín. Ya veréis. Creo que era Bob, ¿no? No sé. El que habla mandarín. No me acuerdo cuál era. Era John. Hablan portugués en Brasil. No sé si me viene a morir. Me acuerdo a mi hijo de la gente. Eh, a ver. Espérate. Espérate. Espérate, ¿eh? ¿Qué idioma se habla en Brasil? Vale, sí. He buscado y sí. Hablan portugués. Hablan portugués, pero es portugués brasileño, ¿vale? O sea, por... Voy a llorar. Es como en España, ¿no? En España se habla español y en Latinoamérica pues se habla español latino. Dos errores, dos fallosos. Voy a llorar, voy a llorar. El detective Bob recibió una llamada de su amiga Samantha. ¿Ok? Ella le dijo que había salido a comprar comida. Pero cuando llegó a casa, su esposo Archie estaba en el suelo, inconsciente. ¿Qué ha pasado? El detective tenía tres sospechosos en la casa. Dime. El cocinero dijo que había estado en la cocina todo el día. El guardia de seguridad explicó que había pasado toda la mañana... Ya sé quién es. A ver, muy bien, no la ha limpiado. Esta guarra a la piscina. En la piscina. La criada le dijo al detective que había estado ordenando la desordenada sala de estar todo el día. Ya sé quién es. Fue entonces cuando Bob supo quién estaba detrás... El cocinero. Porque la chica ha dicho antes que había salido a comprar comida. En la cocina significa que no hay comida. El cocinero es el asesino. Siete segundos para resolverlo. El cocinero. Cocinero. Si es que no necesito más. Cocinero. El guardia de seguridad. Hacer las piscinas no parece algo para lo que se contrataría un guardia de seguridad. Lo que sea, al igual que es multitarea. Venga, ya, aquí inventada otra vez. Inventada, vamos a inventarnos. Y a ver, la chica ha salido a comprar comida. ¿Por qué no había comida? El cocinero lo que hacía en la cocina. Si no había comida. Tres mal. Tres mal, dos bien. No lo entiendo. ¿Quién tiene más posibilidades de sobrevivir? Yo no, yo no. Yo me muero. Lisa y Olivia lograron escapar de un barco que se hundía. Vale, el Titanic. Se hunde el Titanic. Lisa fue arrastrada por una corriente poderosa y se despertó en una isla. Olivia seguía flotando en un bote salvavidas, pero tenía mucha sed. Vale. ¿Cuál de las dos sobrevivirá? Tiene siete segundos para decidir. Te digo ya, la del bote. La del bote. Aunque tiene mucha sed, la del bote. La isla puede ser peligrosa. Aquí pueden vivir animales peligrosos. Hay hielo. Estoy viendo que aquí en el fondo hay hielo. Porque el hielo se supone que es agua dulce, ¿no? Si coges un trozo de hielo, pues puedes beber. Vamos a ver. La del bote, ¿no? La del bote. Será lisa. El agua que tiene la mantendrá un poco más. ¿Y el hielo ese de atrás qué? Olivia no puede beber agua del océano porque la ca... Y la del hielo que tiene en el fondo, eso es agua dulce. El hielo es agua dulce. Cuatro fallos. Venga, va, porque me lo dice. Porque lo dice el tío este. La cantidad de sal que contiene es peligrosa para las personas. Muy bien. Sin embargo, no te sientas mal por Olivia. El Titanic pasará en breve para recogerla aquí. Ah, ah. No me hace gracia. El chiste me hubiera hecho gracia si hubiera acertado. Un guitarrista perdido. Lisa era una guitarrista exitosa en una banda de rock. Ok. El viernes estaban teniendo su tercer gran concierto. Ok. Y la banda la estaba esperando. Pero ella no estaba por ninguna parte. Finalmente la chica apareció. Pero no era Lisa. Era su hermana gemela, Sara. Vale. Encerró a su hermana en el sótano. Vale. Como su ropa y la guitarra. Y se preparó para hacerse pasar por un miembro de la banda. Vamos a ver. Pero tan pronto como el equipo vio a Sara, inmediatamente supieron que no era ella. Ya lo tengo. ¿Cómo lo supieron? Las uñas. Las uñas de Rosalía que me lleva. Las uñas esas de Rosalía. Que por cierto, qué mano más fea. Las uñas, eh. Ya veréis. Las uñas. Y que no sabe tocar la guitarra. Vamos a ver. Necesitas uñas cortas para tocar la guitarra. Sara tenía uñas largas. Pero aparentemente ella no se preocupó por eso. Venga. Tres bien. Tres bien. Seguimos. Josh y Amy, una pareja casada, eran expertos en informática. Vale. Una noche iniciaron sesión en un sistema bancario y tomaron el dinero de todas las cuentas de ahorro de los clientes. Buah. ¿Pero qué tal estos dos? Después de eso, retiraron todo el dinero y huyeron a un pequeño pueblo. Vale. Compraron todas las casas de la zona y les dijeron a los aldeanos que se quedaran en el único gran hotel del vecindario. Ok. Cuando la policía se enteró, revisaron todas las casas y aún así no pudieron encontrar el efectivo restante que la pareja había tomado. ¿Por qué? ¿Por qué? Tienes siete segundos para resolverlo. ¿Cómo que ya? El efectivo restante es que aquí ya os digo, se pueden inventar cualquier mierda. Cualquier cosa se lo pueden inventar. Hicieron que todos los vecinos fueran al hotel. Esto es que guardaron el dinero en las casas. Ya veréis. Están en las casas. Están en las casas. Josh y Amy escondieron el dinero en el hotel. Mierda. Mierda. Mira, había dos sitios. O en las casas o en el hotel. Y los fallo. De verdad, me están tomando el pelo. ¿Qué llevo? Cinco fallos. Cinco fallos. No puedo fallar más, ¿eh? No puedo fallar más. Un hotel seguro. Venga, sí. Un hotel seguro. El oficial de policía James fue llamado a un pequeño hotel para investigar la misteriosa desaparición de joyas. Ok. Emily se registró la noche anterior y puso todos sus diamantes caros en la caja fuerte de su habitación de hotel. No, no hay diamantes, ¿eh? Solo hay billetes y lingotes. Todos los diamantes, dice. Después de que ella regresó del almuerzo al día siguiente, las joyas se habían ido. Mierda. Sorpresa, sorpresa. James tenía tres sospechosos. Vale. La recepcionista dijo que había salido a almorzar. Ok. La sirvienta dijo que otro huésped se había ido más temprano ese día. Lo tengo. Y que ella había estado limpiando su habitación. Lo tengo. Susan, otra huésped del hotel, dijo que acababa de despertarse. La sirviente. Estaba durmiendo toda la mañana porque había estado en una fiesta la noche anterior. Hay COVID. No se puede salir de fiesta. La asesina es esta. Esta. La que está durmiendo. La que está durmiendo. No se puede salir de fiesta. Hay COVID. La chica esta. Vamos. Dime que sí, por favor. Es Susan. Ella dijo que acababa de despertarse, pero la criada ya había hecho su cama. Ay, Susan. No es por lo que haya dicho, pero ha acertado la persona. Me doy otro punto. ¿Quién perdió la estatua? Yo la perdió. La señora Ruth llamó a la policía para informar que alguien había tomado la costosa estatua de su esposo. Vale. Se estaba lavando el pelo en la ducha cuando escuchó pasos abajo. Ok. Bajó a investigar y descubrió que la estatua había desaparecido. Vale. El detective sabía que la señora Ruth estaba mintiendo de inmediato. ¿Por qué? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo se dio cuenta? Porque al salir de la ducha... No sé. No tengo ni idea. No estaba mojada al salir de la ducha. No tengo ni idea. No estaba mojada al salir de la ducha. Me lo invento. Me lo invento. Igual que hacer. La señorita Ruth no podía oír pasos mientras se lavaba el pelo en la ducha. A menos que tal vez fuera Shrek o algo. Pues ya está. Shrek robó la estatua. Otro fallo. Venga. Muy bien. Si es que depresión me va a dar hoy. Otro fallo. Seis fallos. Cuatro bien. Bueno, venga. Ya no puedo fallar. Me quedan dos. No puedo fallar. Michael y David estaban navegando por internet una noche. ¿La gente todavía hace eso? Vaya, vaya. De repente se encontraron con un artículo que decía que su río local era muy misterioso. La gente desaparecía en él sin dejar rastro. Los dos amigos estaban intrigados y decidieron investigar. Al día siguiente fueron al río. Michael se metió al agua. Quería bucear y explorar el fondo. Pero una corriente muy fuerte lo arrastró lejos. ¿Qué debería hacer? Para sobrevivir. Nadar contra la corriente. ¿No? Ir con el flujo. Nadar hacia la orilla e intentar salir. Ir con el flujo. Dejarse llevar. Siete segundos para salvar a Michael. Dejarse llevar. La sé. Mike se deja llevar por la corriente. Es lo que tiene que hacer, eh. La mejor opción es nadar hacia la orilla. Si es que soy tonto. En las opias las fallo. Siete fallos. Muy bien, venga. Muy bien. A medida que la corriente lo arrastra, puede anclarse y salir del agua. Joder. Es que las estoy fallando todas. De verdad, tan malo soy. ¿Tan malo soy? Me estoy dando vergüenza. Vale, tres puertas. Ya he perdido, ¿vale? Ya he perdido. Lo voy diciendo. Voy a ver si hago esta de tres puertas. Brian se iba a casa del trabajo. El Brian. Vio a su vecino gritar pidiendo ayuda. Vale. Se apresuró a entrar. La voz provenía de un sótano. Ok. Tan pronto como entró, la puerta se cerró detrás de él. Vale. Brian vio a su vecino con una bata de laboratorio. Ya tenemos al loco. Un científico loco. Venga. La única salida era resolver un acertijo. Tres puertas. Ah, por supuesto. Si Brian no lo resuelve, quedará atrapado en el sótano y tendrá que mirar las noticias 24 horas. Enséñame. Tres puertas de metal aparecieron frente a él. Vale. La primera estaba abrasadora. Vale. Si Brian la tocaba, se quemaría. Hay fuego. La segunda estaba recubierta con ácido que podía atravesar cualquier cosa excepto el metal. La tercera estaba electrificada. ¿Qué puerta debería elegir? Ok, ok, ok. Os voy a decir ya, ¿eh? Os voy a decir ya. No sé. No, no os voy a decir ya. No sé cuál tiene que abrir. Vale. Aquí hay unas botas. No sé si puede usar estas botas. Se tiene que poner estas botas y abrir la puerta eléctrica. La puerta eléctrica. Ponerse las botas y puerta eléctrica. O seguir la... No. Ponerse las botas. No lo sé. Brian llevaba botas de goma. Vale. Y la goma no conduce la electricidad. Toma. Toma. Lo único que tenía que hacer era empujar la puerta. Ni yo me lo creo. Ni yo me lo creo. 5 bien, 7 mal. He suspendido. Profe, lo siento. Hostia, qué mal se me da esto, de verdad, ¿eh? A ver, los resultados. A ver. Si tienes 1 o 4 puntos, necesitas ser más creativo y usar... Vale, tengo 5. ...las habilidades analíticas. Nada, nada. Si tu resultado es de 5 o 9 puntos, debes prestar más atención a los detalles. ¿Más atención? Si es que he prestado mucha atención en el vídeo. Te ayudará a sobrevivir en situaciones extremas y comprender cuando las personas te mienten. Que no, que no. No, que yo he prestado mucha atención. Para el que resolvió hacer tijos de 10 a 13, eres un verdadero experto en supervivencia. Felicidades. Vale, eres un experto en supervivencia. Si has hecho de 10 a 13, no hay ningún ser humano que haga tantas. Regalaste el almuerzo con el delfín genial. ¿Qué almuerzo con el delfín? No te dejes llevar eso. ¿Qué almuerzo con el delfín? Regala un almuerzo con el delfín. ¿Dónde? Le voy a comentar, quiero mi almuerzo, ¿eh? Quiero mi almuerzo con el delfín. Yo pongo esto como si lo hubiera acertado todo. Aunque sé que no, pero yo lo pongo. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que hayáis acertado más que yo. Es muy complicado, es muy difícil. El canal de genial, de verdad, lo pones muy difícil. Y hay algunas que te las inventas un poco, ¿verdad? Sí, yo lo sé. Sí, lo he notado. Sí, lo he notado resolviendo algunos misterios. Y hasta aquí el vídeo. Recomendárselo. Algún día haré todas. Algún día acertaré todas. Recomendarle este vídeo a vuestros amigos. Pero sobre todo, a vuestras amigas. Adiós.